Hey, soy yo Te acuerdas de mi Hello, yo lo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar, sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que hacíamos escondidas en casa de tu abuelo Y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú ya en el cine Mami en mi mano debajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Marqueaba en ese carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro ¿Dónde nascó yo? Algo de aquel bien charro Y nos espantó Y lo que estabas nos haciendo mal Me fue en la venda Son cosas, bebé, que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan en tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Por mí siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero No te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo No más bien el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo No más bien el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Simplemente nada para saber de ti Te extraño Fui, por favor, no te voy a olvidar Y la voz, no te and calla tu hijas Y la voz, no te ande en tu hija Para saber de ti, no te ande en tu hija Si te han encontrado en tu hija, por favor te quedé en tu hija